Decir la bienvenida a mi mundo místico y hoy quiero hablarles de este árbol de álamo en la parte de hocha y en la parte espiritual. Este árbol de álamo que se da así, súper lindo, es la planta principal y favorita de Changó. Esta planta es utilizada para el iniciado que va a consagrarse para hacer osain. Es una de las plantas fundamentales para hacer osain. Y también es una de las plantas fundamentales para hacer el osain del ituto del consagrado fallecido. Esta planta es la favorita de Changó. Y cuando se quiera apaciguar a Changó, se corta bastante ramitas, se corta bastante ramitas y se tapa a Changó con ella para apaciguarlo, para tranquilizarlo. Es una forma de desear que él ya no esté molesto con nosotros o que no esté molesto con alguna situación en especial. También, cuando se le pone a Changó, que se le puede poner en agradecimiento, porque es una de las plantas favoritas que le encanta. Se le puede tapar con álamo, no solo para apaciguarlo por alguna situación, sino también en agradecimiento. Se le puede hacer su colchoncito, su colchoncito de esta planta, del álamo. Miren su forma. En diferentes países, el álamo tiene diferentes formas. Los hay hasta blancos, pero con el mismo corte de hoja. Y se da de diferentes maneras. Esta plantica, cuando se seca arriba de Changó, se puede, en vez de botarla, se puede dar el uso de hacer el afoché. Quiere decir, se puede hacer polvo. Y ese polvo se puede utilizar, entre otros polvos, para hacer tipos de preparados para algo en común que usted quiera lograr. Más que nada en los casos de situaciones de querer vencer alguna batalla. Se utiliza para esto. En el campo espiritual, el álamo es excelente para nosotros los hijos de Changó. De hecho, es una de nuestras plantas, bandera, para hacernos esbomisí, hacernos baños lustrales. Que baños lustrales significa baños espirituales. Para hacernos despojos, y no solo a nosotros, sino a la casa. Porque tiene el poder de eliminar todas las malas vibras, hechicería, malas vibras, que nos puedan desear. Es una planta bastante fuerte a nivel espiritual. Entonces, podemos prepararnos baños espirituales con esta planta, incluyéndole otras plantas para poder fortalecer su potencialidad. Pero igual se puede usar sola, con flores también. Y su efecto es eliminar cualquier carga negativa que pueda tener una persona. Se puede hasta usar con quimbombó. Esta plantica del álamo, usada con quimbombó para que resbale, como la yuca, es excelente para quitar cualquier, hacer que resbale cualquier brujería, muertos que hayan enviado, guerras religiosas, o guerras en especial con algunas personas. Que no necesariamente tiene que ser de un religioso a otro religioso, sino puede ser guerras con tu jefe, guerras con, qué sé yo, con un esposo, guerra con un amigo. Cualquier situación para vencer y quitar esa mala energía, esos malos ojos de arriba de uno, es excelente. Y es el álamo, y se da así. Entonces, esta se ha dado un árbol inmenso y a su alrededor ramita. Cuando las plantitas se cortan, cuando vayan a recoger ramitas, yo prefiero ponerle siempre, porque en Cuba nos enseñan que cuando vamos a arrancar alguna planta, debemos de agradecer el que nos permita arrancar la planta. Entonces, damos como pago unos centavitos, pedimos permiso. También, si en caso que por donde ustedes vivan no tengan una palma para poner ofrendas de changó, no tengan una ceiba, pero si tienen un álamo, usted puede traer la obra o ofrenda que usted le tenga a changó, usted se la puede traer amarrándola con una tira roja y ponérsela al pie, al pie del árbol. Y decirle, papá, changó, permiso, aquí le estoy dejando esta ofrenda, que le he puesto por esto, por esto, por esto. Y la puede dejar ahí. Se dice que a changó le gusta comer al pie de su árbol de álamo. Así es que, si tienen esta plantita, ya saben qué forma pueden usarla a nivel santoral y a nivel espiritual. Si es una persona que no tiene santo hecho, pero necesita equilibrar sus cargas negativas, siente una pesadez, se siente cargado o ya presiente de que está teniendo una situación por algo o con alguien, puede usar, y esta planta se da un montón, fíjense qué cantidad de espacio abarca, porque ella va extendiéndose y va creciendo y va empujando y va saliendo más ramitas. Y no tiene santo hecho, pero sí necesita hacerse alguna limpieza, hacerse algo, puede, y se da silvestre, puede arrancar sus ramitas, llevarla para su casa, lavarla bien. También como después, usted le puede echar colonias, rociarle colonia a la plantita, la lava. Todas las plantas que se recogen, se deben de lavar bien para quitarle la suciedad, el polvo y todo, ¿ok? Entonces, puede echarle su colonia, puede rociarle su cascarilla y puede despojarse con esa planta. Igual puede despojar su casa con esta planta para eliminar cualquier negatividad. Miren qué linda, a mí me encanta, y yo tengo la dicha de tenerla cerquita de mi casa. Así es que, lo primero que yo hice cuando me mudé, fue investigar qué plantas religiosas, que es de mi uso, podía utilizar, podía encontrar para utilizarla, mejor dicho. Y justo me di con la noticia de que la tenía súper cerquita de mí. Y como yo tengo coronado changó, pues para mí esto fue algo espectacular, saber que la tenía cerca de mí y que puedo hacer uso. Así es que es la única que viene aquí a llevarse todas estas ramas gigantes. Miren, estas ramas gigantes soy yo. Y la cuido y la protejo y todo, para que no la poden ni la quieran arrancar. Y como acá, protegen mucho la naturaleza y los árboles y lo cuidan y demás, así es que te permiten coger ramitas. No tienen problema con eso, siempre y cuando le vayas a dar un uso X que tú creas. Entonces, yo siempre digo que es para trabajos escolares de mis hijos, porque realmente, no tengo por qué dar la explicación, pero, y me dicen, ok, no hay problema, cuando desees puedes venir a recoger. Así es que nada. Acá les presento el álamo de changó. El álamo también pertenece a Yemayay al-Gayú, ok. También pertenece a Yemayay al-Gayú, pero es una de las plantas banderas, banderas de changó. Y también se le puede poner a los espíritus siete rayos. Muchos de los espíritus siete rayos tienen tendencia a querer que les pongan ramitas de álamo. Entonces, si esa es su inspiración, no está mal, no piensen que no está mal, que está mal. Pueden usarla. Bueno, nada, me despido, que hice un momentico de mi espacio, de mi tiempo, para poder enseñarles en vivo esta planta de álamo. Y enseñarla para que vean cómo es, cómo se da. Y si la encuentran en el país donde vivan, que las hay también blanquitas, no se preocupen, no piensen que es que no es álamo, sí lo es. Lo que pasa, dependiendo del continente, ella se da de diferentes formas. Diferentes colores, de diferentes colores y hasta diferentes formas de crecimiento. Pero siempre manteniendo esta hojita. Esta hojita tipo corazoncito. Miren qué linda. Así es que nada. Me despido de ustedes con la bendición de las espiritualidades que viven en los árboles, que siempre me acompañen y que los astros siempre, siempre confabulen a su favor. Hermosa mi planta. Hasta luego. Chao. 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 Gracias.